¿A dónde vamos, Mia? ¡A la McDonald's! ¡A la McDonald's! ¿Y quieres un Happy Meal? ¡A la McDonald's! ¡Hola, chicas! Estamos aquí que venimos a comprar un Happy Meal a Mia. Y vamos andando dando unas vueltecitas. Vamos a ir a la tienda a comprar. Que me hacen falta coquitas poquitas como huevos y cosas así. Y leche. Lo que se acaba más rápido. Y andamos aquí con Rodrigo. Dile a las chicas, Rodrigo. ¡Hola! Y sí, vamos a ordenarle. Vamos a ver, vamos a escuchar a Mia. ¿Puedo tomar una tienda a la tienda? Sí, ¿puedo tomar un 4-piece chicken nugget Happy Meal? ¿Apas o go-gurt? ¿A qué bebiste? ¿A go-gurt y un tía dulce? ¿Y un sal? No sal. ¿Puedo tomar para ti? ¿Un momento? ¿Quieres? Sí, un drink. ¿Qué querías? ¿Un Coke o Sprite? No importa. ¿Puedo tomar una pequeña Coke? No, ella se pone feliz, feliz. Y ¿puedo tomar un McChicken, por favor? ¿Quieres un McChicken? No. Eso será todo. 5.34, primero. ¿Puedo decir? Gracias. ¿Puedo? ¿Mía, vienes feliz? ¿Sí? ¿Puedo comer chocolate? ¿Y qué estás comiendo? ¿Papas? ¿Papas? ¡Oh, qué rico! ¡Hey, bebé! ¡Hey, bebé! ¡Manunas! ¡Manunas! Yo también quiero manunas. ¿Tú no tienen manunas? Ajá. Chicas, me mandó atrás a Lina. Sí. Así me mandó atrás. Dice que es el gran boss. ¡Y el gran boss! ¡Big boss! ¡Woman power! A ver, enséñale a Mía para que diga Big Boss. Mía. Mía, di Big Boss. ¡Po, poch! Ella, Paolita, tiene algo que para todo le pone ch al final. Ajá. Entonces dice, u-bach, to-de-ch, big-bach, para todo le ponen. Estamos aquí esperando que mi mamá fuera a hacer un mandado. Y que a lo mejor vamos a ir a comer con ellos, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué es lo que dice mi mamá cuando salga. Ajá. Y estamos aquí, ¿papá? No se anda con tu mamá. No, ok. Y estamos aquí haciendo tiempo. ¡Tarán! ¡Uy, qué rico! Bueno, pues decidimos venir al chino. Así que ahorita le vamos a entrar al chino, a comer al chino, ¿verdad? ¿Está rica? Está bien rica. Sí. La tuya es de puro camarón, ¿verdad? Ajá. ¿Está rico, papá? Muy rico. Sí. Baila, 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 baila. Baila, mi dice. Mía. Hola, chicas. Baila, mi dice. Hola, chicas. Hola, chicas. Baila, mía. Baila. Eso, eso. Agua. 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 Eso, mía. Eso, mía. Baila. Vamos, mía. Eso. Estamos aquí en Sam's Club, que venimos a verlo de una llanta. Y estamos aquí con mía. Quedó súper llena. Estaba riquísima la comida. Me encantó. Y ya mis papás ya se fueron para su casa, porque mis papás se hubieran como a 20 minutos donde yo voy ya, o 30 minutos, y ya se fueron para allá. Y me la pasé muy bien con mis papás. Muy bien con mi mami y mi papi. ¿Verdad, mía? ¿Verdad, mía? Chicas, ya regresamos a la casa. Y este, fuimos, estuvimos en Sam's y después de Sam's fuimos a Walmart a comprar unas cositas que necesitaba, porque mis becerritos necesitaban leche otra vez. Dile, papi, que te ayude. Mi becerrito necesitaba leche otra vez. El miércoles compré tres botes de leche y hoy te tuve que comprar dos mil. Dos más, dos más. Lo pueden creer, lo pueden creer. Y compré, oh, les está teniendo que compré, a ver. Compré muy poquitas cosas. Compré pollo, compré queso que ya se acabó. Se acababa bien rápido porque a mí a Rodrigo y a mí le gustan mucho las quesadillas. Esto que necesitaba. Me gusta mucho esta salsa. Bien, bien rica. Se lo recomiendo. Compré una valentina porque tenía ganas de comer con chips. Dos leches. Las sopitas que a mí le encantan. Y quiero hacer uno fijo. Los charros. Y los huevos, miren. Estaban súper baratos. Estaban 18 huevos por 89 centavos. Así que compré dos paquetes, aproveché. Le compré unos yogures a mía. Que esos son sus yogures favoritos. Así que sí, para mí mucho mejor porque nada más los come y los tira. Y ya no ensucia ningún plato, ni cuchara, ni nada. Y mientras estábamos en Zapps, compré. Bueno, no compré, revelé. Revelé estas fotos, miren. Miren qué bonito. Esta es de Mía Giselle. Bueno, las dos son de Mía. Y esta foto, esta foto fue de sus tres años. Pero la quisimos revelar porque cuando ella, antes de que cumpliera tres años, siempre andaba con esta bolsita para todos lados. Dormía con la bolsita, peleaba por la bolsita. Esta bolsita, uff, le encantaba. Ahorita ya se la olvidó, ¿verdad? No, todavía fue. Y entonces es como un recuerdo para nosotros de cuando ella estaba chiquita y no soltaba su bolsita. Y cuando le tomé la foto de sus tres años, esta sí. Este, ella quiso tomar esa foto con sus bolsitas. Así que es un buen recuerdo. Y las vamos a poner en una mesita de aquí de la sala. Porque tengo una que yo tenía como dos años y tengo otra de su trasonido cuando era bebé. Cuando era bebé. De su trasonido. Y así, como que quiero cambiar eso. No, no. Y ya, esto fue todo. Hoy fui a cambiar un vestido de mía, el que le compré el sábado. Lo fui a cambiar porque el tres le quedaba así como súper pegadito. Y le compré cuatro. Cuatro tres. Así que cuatro te quedó muy bien. Así que voy a acomodar y les voy a dar de cenar. Y ahorita seguimos platicando, chicas. Miren, eso es lo que vamos a cenar. Unos burritos de quesito. Y tiene como verduritas que hice ayer. Ayer hice carne asada, así que nada más hice esto extra. Y así ya hago los burritos. Me van a quedar bien buenas. Yo ya se los enseño. Miren, así me quedaron. Uno. Y dos. Así. Porque nada más me quedó poquita carne. No era mucho. Me queda para uno más. Y ya. Pero sí. Pero sí. Van a estar buenos. Y ayer, ayer hice carne asada. Y este, ayer no vloggué. Pero ayer hice carne asada. Y hice pico de gallo. Hice guacamole y todo eso. Y con lo que quedó ayer hicimos burritos. Cenamos ayer burritos. Y hoy pues comimos como vieron. Comimos con mis papás en el chino. Y ahorita ya son las, ya van a dar las nueve. Y cuando comimos allá eran como las dos y algo. Sí. Y este, y ahorita vamos a cenar esto. Y mira una quesadilla y ya. Y va a ser, este, como se llama. Taquitos de... Longaniza. Pero tenía que descongelarla. Y todavía está aquí, miren. Todavía se está descongelando ahí. Así que mejor dije no. Así que mejor dije no. Para más rápido mejor hago los burritos. Listo. Bueno, este es el mío, miren. Quedó delicioso. Ahora sí, me lo voy a comer. Chicas, estoy hirviendo frijoles. Porque mañana quiero hacer frijoles charros. Así que... No, no, no se me enfocó la mano. Yo te doy. Bienvenida a la vida normal. ¿Tú nunca hiciste eso cuando eras niño? Es yogur, pero congelado. Cuando yo era una niña, yo me acuerdo que mi mamá me hacía esto. ¿Te gusta? Me encanta. Pero ¿saben qué es lo que hacía mi mamá? Lo que hacía mi mamá es que le ponía todavía más fruta. Le ponía frutita. ¡Uy! ¡Ay, perdón! Mi mamá le ponía más fruta. Para que fuera como más nutritivo, supuestamente. Cuidado con el diente. Porque de ese lado está la cuchara. ¡Ay, le puse una cuchara! Pero sí. Nos vamos a poner a ver videítos ahorita. Y a comernos... Buena comprimiento. ¡Te dije! Que no agarraba el lado de la cuchara. Porque te iba... Esta nueva generación no escucha. No escucha. No, no, no escucha aún. ¡Ay, qué niña! Ya salió corriendo por allá. Pero sí. Vamos a ver ahorita unos videítos. El primero es... Casey. Vamos a ver a Casey, que es mi favorito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!